La única opción es seguir, porque siempre va a haber, siempre va a haber, por ejemplo, personas que no se empatan con lo que tú dices y se van, siempre va a haber. O personas que creen que uno aquí vive del aire, ¿no? Entonces yo siempre les digo, no, yo necesito que mande super chat, que mande colaboración, que vea la publicidad, invito a los candidatos que vengan a hacer publicidad. En las campañas anteriores, muy a diferencia de la gente que puede creer, los únicos que pusieron o que lograron concretar conmigo fue Pedro Pablo y RC, pero RC2. O sea, cualquiera puede decir, cualquiera puede creer que nosotros estamos haciéndonos la plata porque los de RC toditos los candidatos ponen aquí su granito de arena. Never, no hay, y tampoco estoy bravo por eso, pero invito a los demás a que pongan también su publicidad, su propaganda. Por ejemplo, ahora mismo no hay nadie, solamente hay un candidato que se acercó a través de Pedro Pablo y ya está. Y yo no lo voy a negar, ni tampoco le voy a decir, Fuchi, vaya para otro lado, venga, venga, porque también lo necesitamos. Eso no cambia, eso no cambia que yo crea que, por ejemplo, RC tiene una mejor estructura y tiene una mejor proyección. Claro, además es una realidad, es un hecho. Creo que nadie en el país, nadie puede negar la estructura que tiene la Revolución Ciudadana. Más bien nos queda analizar, reflexionar qué está detrás de esa estructura. Pero también esto de ensuciar y demonizar a la pauta, porque claro, cuando otros medios digitales tienen la pauta, entonces, ah, eres un vendido. Pero cuando otros de mi línea tienen la pauta, entonces ya no eres vendido, o quizás también sí eres vendido, dependiendo de dónde viene la pauta. Entonces, o claro, como ya recibes pauta del gobierno, entonces estás vendido y callado y te han puesto el tape en la boca y ya no puedes opinar y hablar. Yo creo que es porque no se entiende, no se comprende y porque no tenemos la capacidad como sociedad de cuestionarnos, de reflexionar y asumir responsabilidades, inclusive de por qué yo me posiciono en este punto, por qué creo esto, sin negar que hay personas que tienen todo el legítimo derecho de estar en la otra orilla y de poder encontrarnos quizás para debatir, para alimentar alguna línea de pensamiento de la que se benefician las otras personas. Claro. Porque yo no estoy aquí para convencerte a ti, Nelson, y tú me vas a convencer. Estamos aquí para conversar, para cuestionar, para responder, para analizar, para que las personas que nos escuchen y que reciban la información tomen sus propias decisiones. Nos atacarán, nos insultarán, no les gustará o les gustará, pero creo que eso también es legítimo. Pero a la invitación a las personas que consumen información es eso, a que con los temas, con la información que reciben, se cuestionen, se cuestionen desde el por quién van a votar, por qué van a votar, por quién van a votar y por qué piensan como piensan, por qué actúan como actúan. Y tú sabes que mi invitación siempre es a reflexionar y a cuestionarse qué estamos haciendo para frenar las violencias. Esta es una de mis luchas también de vida.